Luego de un poco más de 20 años dentro de la vida política, ocupando cargos de elección popular o adheridos al Partido Revolucionario Institucional, Enrique Martínez y Morales se dedicará a trabajar en la iniciativa privada. El hijo del exgobernador Enrique Martínez y Martínez negó tener planes dentro del partido de Morena, pues no se le ha invitado formalmente, por lo que buscará desarrollarse en la iniciativa privada. Aquí está lo que declaró Enrique Martínez y Morales. Estamos terminando y cerrando ese proceso de una manera muy cordial, de una manera muy amigable y que viene, pues estoy analizando algunas propuestas en la iniciativa privada, tengo algunas invitaciones interesantes que estoy valorando. Ayer estuve en Monterrey en algunas entrevistas y reuniones, ahorita voy otra vez a lo mismo, me regreso a México, también he estado teniendo otras propuestas por allá, todavía no lo tengo definido. ¿Sigue en el partido en el PRI? Sí, yo no he renunciado, yo sigo siendo un militante. ¿Algunas invitaciones como aquí? Pues... ¿A Morena? No, invitaciones de iniciativa privada. ¿No te han invitado al partido a Morena? No, directamente no, me han invitado, no he recibido ninguna invitación tal cual, pero yo sigo, estoy aprovechando este tiempo, tenía veintitantos años de ser funcionario público ininterrumpidamente y pues estos días, estas semanas las he aprovechado para estar con mi familia, para retomar o poner más atención a mis negocios y a escribir, a hacerlo con negocios. Para 7 de junio, Toño Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!